¿Qué tal gente? Acá Maury Alejandro, profesor de educación física e instructor de Zumba Fitness. Te doy la bienvenida a mi canal. Si es primera vez que estás acá, te invito a suscribirte, activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por estar acá nuevamente. En esta oportunidad te traigo la canción de Mike Cowers, La Falda, pero esta vez en versión mambo, en merengue, para darle un cambio a lo que ya veníamos escuchando y actualizar un poco nuestra playlist y sorprender a nuestros alumnos. Esta canción la puedes usar en tus clases o eventos y la puedes encontrar en mi página maurealejandrodj.com hacerte miembro de la membresía DLM y recibir material exclusivo. Así que dicho eso, vamos a bailar. Ese culo pone a las demás inseguras, ella misma desconfigura. Me quedó sensual. La calle y la finura, cuando quiere no disimula. Hoy papá a la calle se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma. Surríe vivo y el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se espera. Y de la uni yo la saco hasta donde se opera. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces amar, solo haces tu deber. Dime dónde estás que yo te quiero ver. Es intocable, así pasa, se tienen que mover. Está enfocada en la bella, pero a veces se distrae. Se pone traje o falda pa' que se lo encaje. No lo hablen de embarazo ni de prueba te lo paje. Se puso creativa con la yempa que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rato. Llegué confianza y con charco en una rata. Trae más sustancias que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin quererla toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se espera. Y de la uni yo la saco hasta donde se opera. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Recuerda ir a mi página maurealejandrodj.com, hacerte miembro de LM y recibir este mix, esta canción, perdón. Junto a mucho más contenido exclusivo para tus clases o eventos. Recuerda darle like y dejarme en los comentarios qué canción te gustaría ver en un próximo video. Así que nos vemos en otra oportunidad.